Con otra información, a esta hora se registran complicaciones con el Biotren en Concepción. Como vemos en las imágenes, algunos pasajeros tuvieron retrasos por una falla en un puente ferroviario. Vamos al lugar, nos explica y nos cuenta Consuelo Vidal a esta hora. Consuelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es la situación que se vive en estos momentos en la estación Juan Pablo II en la comuna de San Pedro de la Paz. Es producto de los problemas que han habido en el puente ferroviario de Concepción. Una situación que ha imposibilitado que el Biotren cruce por este puente, cruzando el río Biodío. Y es entonces que la solución que se ha entregado es dar buses de acercamiento a las personas que tengan que llegar hasta Concepción a trabajar o hacer sus trámites. Hasta el momento, estos buses de acercamiento, que son 16 buses, han funcionado para las personas. No hay personas que se han quedado bajo estos buses. Lo que sí es que es una situación que genera incertidumbre debido a que aún no hay fecha en cuándo se podría solucionar este problema. Esta situación comenzó el día viernes cuando, producto de un sonido extraño que se escuchó en uno de los trenes del Biotren que cruzaba el puente ferroviario, tuvo un sonido y fue entonces que detuvieron el paso de este tren por el puente ferroviario para ver qué es lo que había ocurrido, suspendiendo entonces el trayecto entre el puente que conecta Concepción con San Pedro de la Paz. Esta situación entonces se extendió hasta hoy día lunes y se va a extender por lo menos por toda la semana, ya que como mencionábamos recién, el viernes se podría dar un estimado de cuánto tiempo se demoraría en arreglar este puente ferroviario. Los antecedentes preliminares que se tienen respecto a qué habría ocurrido es que habría sido en el fondo marino, en el fondo del río Vío Vío, donde un tronco de un árbol habría golpeado los pilares de este tren, de este, digo, puente ferroviario, producto de esto es que se generó una desnivelación que se tiene que solucionar para evitar cualquier accidente. La solución ahora entonces es buses de acercamiento que van a llevar a las personas hasta la comuna de Concepción y viceversa, quienes tengan que trasladarse desde Concepción hasta Coronel van a tener buses de acercamiento hasta la estación de San Pedro de la Paz para poder entonces después retomar el trayecto a través del biotren. La cantidad de personas afectadas son alrededor de 20.000 personas que utilizan este servicio de biotren que se ven afectadas entonces por esta suspensión del uso del puente ferroviario y 8.000 personas en las horas punta de este trayecto. Ya lo decíamos, una desnivelación en el puente ferroviario, en el viaducto, que conecta la comuna de Concepción con San Pedro de la Paz. Esto ocurrió el día viernes de la semana pasada y es por eso que se tomaron estas medidas como forma de poder, por así decirlo, reemplazar entonces el biotren con estos buses de acercamiento, 16 buses de acercamiento disponibles durante todos los horarios en los que funciona el biotren, todo esto para poder llevar a las personas a su destino. Hay problemas aún que se tienen que ver, como lo es, qué va a pasar con las personas en situación de discapacidad, personas con discapacidad, qué van a hacer esas personas, ya que estos buses no están habilitados para poder trasladarlos. Es la situación que se vive acá en San Pedro de la Paz, donde ya les mencionábamos, el puente ferroviario se ve suspendido, su uso por un tiempo indefinido, y por esto la solución parche es utilizar estos buses de acercamiento hasta la comuna de Concepción para poder trasladar a las personas que tengan que trabajar o hacer sus trámites en la comuna de Concepción, en general personas provenientes de la comuna de Coronel, que se demoraban 40 minutos en llegar desde Coronel hasta Concepción y que ahora se aumentarían unos 20 minutos, sería una hora entonces de trayecto entre biotren y buses de acercamiento, todo esto para poder llegar a Concepción, y producto entonces de la suspensión del uso del puente ferroviario que conecta la comuna de San Pedro de la Paz con Concepción por, ya lo decíamos, un tiempo que se debe determinar el día viernes de cuánto van a demorar las reparaciones del puente ferroviario. Claro, una situación, Consuelo, que se extendería durante toda la semana, ya de hecho en la cuenta de Twitter de Biotren F-Biotren, se entrega toda la información con respecto a los buses de acercamiento, el transbordo de los buses de estación Concepción Juan Pablo II, y Juan Pablo II Concepción, ahí está la información también, algo que vamos a estar actualizando durante las próximas horas, una medida preventiva por la falla de este puente ferroviario, donde evidentemente se tiene que llegar a esta situación que genera una incomodidad para los pasajeros, para las pasajeras, pero finalmente es una situación preventiva de seguridad, así que a paciencia, paciencia, no queda otra. Consuelo, muchísimas gracias, vamos a seguir contigo más adelante actualizando esta información. Muy buenos días.